Y nada como antes, no puedo ignorarlo Estas montañas rosas que no puedo controlar, no Siento que me arrastro, estoy notando como caiga A veces me pregunto si vale todo esto de algo Ve que estos demonios internos pelean fuerte El amor no lo ve antes, se brotando los dientes La decepción constante, todo golpe de suerte Sin un segundo chance pa' poder volver a verte Siento un más senudo en la garganta Las noches son largas y solitarias Menciono esto si me alarga Menciono esto si me hace falta Por el time le mido la pauta Mientras sigo en el plan buscándome lo mío Que ya han conseguido roto para lo descosido Lo dije con mi hermano, estamos vendidos Y guardo ese calor, han teniéndote frío Pido por la familia, abrigo por lo mío Porque soy lo que soy, gracias a lo que he vivido Tragándome el dolor, estoy saltando al hacido Yo no estoy agradecido Porque ya nada como antes, no puedo ignorarlo Tengo un temer, sé que no puedo controlarlo Siento que me arrastro, estoy notando como caigo Desde que me pregunto si vuelo tonto de algo Es que todo el mundo siente una pelea fuerte El mundo lo ve antes, explotando los dientes La situación constante, todos golpes de suerte Sin un segundo chance pa' poder volver a verte No me salgo del plan, estoy constante Aunque todo me falle, sigo al frente Por mí, por mi familia, solo un chance Me escondo del miedo que me mantenía ausente Estoy cargando el peso de mi propia crema No quiero la victoria si ya no estás tú Guardo el luto en mi memoria por si veo la luz Son diez años con lo mismo, ya no cambio el mood Ven, ven, todo de cero Y aunque ponga la pieza, siempre se vuelca a tablero Por eso no hay quien se gane el respeto Y si valió la pena fue porque buscamos lo eterno Y ahora dime dónde estaba o si fue mío Porque soy lo que soy y gracias a lo que he perdido Un beso a mi hermano, siempre estoy agradecido Que pase lo que pase, sé todo lo que he tenido Porque nada es como antes, no puedo ignorarlo Esta montaña rusa que no puedo controlarlo Siente que me arrastro y estoy notando como caigo A veces me pregunto si valió todo esto de algo Y es que estos demonios internos pelean fuerte Por volver a dejarte, por que siempre se pierde No hay segunda parte, pero siendo consciente Sin un segundo chance pa' poder volver a verte Porque ya nada es como antes, no puedo ignorarlo Esta montaña rusa que no puedo controlarlo Siente que me arrastro y no entiendo como caigo A veces me pregunto si valió todo esto de algo Y es que estos demonios internos pelean fuerte Los monos lo dejé antes, explotando los dientes Lo hice tiempo tante, todo golpe de suerte Sin un segundo chance pa' poder volver a verte Ya No, 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 no